Oye Vic, ¿es en serio lo que andan diciendo de que tienes propiedades en la luna? Sí, sí, tengo tres propiedades ahí y cuatro en Marte, por si acaso. Oye, ¿y este, crees que yo pudiera conseguirme una? Aunque la preferiría a pagos. ¿Quieres comprar una propiedad en la luna a pagos? Sí, sí, ya sabes, como en el catálogo, que te ofrecen algo y tú lo vas pagando poco a poco. Ah, ya, hace sentir que la luna hay cópel o algo así, ¿no? Ándale, algo así. Está bien Ricardo, te voy a conseguir una propiedad a pagos. Gracias Vic, eres la mejor. Le vas a dar una de las tuyas, ¿verdad? Ya estaba puesta una su nombre, así le sacó algo. Con lo que le pagan no le alcanza ni para comprarse un grano de arena en una playa artificial que pongan allá arriba. Sí, ¿verdad? Oye, ¿y de casualidad una más para mí? No te aproveches anciana. Está bueno. Ok Vic, ¿lista para tus clases para controlar la ira? Ya te dije que no quiero tus cochinadas. Ay Dios mío, hay que empezar cuanto antes. Ay, a ver, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo te voy a insultar y tú solamente tomas aire y dices, eso no es cierto, sin necesidad de llegar a la violencia, ¿ok? Ah, ok. Ok, eres horrenda. ¿Cómo me dijiste Ricardo? ¿Cómo me dijiste? No, ya basta Victoria, solo tienes que respirar y decir, eso no es cierto. Una vez más. No sirves para nada. ¿Cómo que no sirve para nada Ricardo? ¿Cómo que no sirve para...? Ya Victoria, solo respira y di, eso no es cierto. Es que no puedo Ricardo, no logro controlarlo. Ok Vic, una prueba más y ya. Lo único que tienes que hacer es respirar y decir, eso no es cierto. Ok, yo puedo hacerlo. Victoria, eres una inútil. Ah, ja, ja. ¡Ya! Me rindo. ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? Victoria me cayó a sartenazos. Eso no es cierto. Oye Vic, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué me vas a dar a cambio? Lo que tú quieras, de verdad, lo que tú me pidas. Quiero diez chocolates. Hecho, es que necesito para mi clase de estilo peinar a alguien, pero no está ni mamá ni mi hijita, solo me quedas tú. ¿Y de verdad pretendes que yo te deje tocar mi cabellera de oro? Por favor Victoria, ya te ofrecí diez chocolates, te lo ruego. No Ricardo, ¿cómo crees que una persona seria y exitosa como yo va a dejar que toque su cabello un principiante por la moda frito? Por favor, te lo ruego. No. Eres la única hermana que tengo Vic. Que no. Me van a reprobar si no me ayudas. Que no Ricardo, ya basta. Bueno, está bien ya, no merezco que me ayudes, no merezco nada. Ay Victoria, ni una palabra de esto, ¿me entendiste? No, nada Vic, gracias. ¿Puedes sonreír? Bueno, ¿y usted no me piensa felicitar hoy? Ah, sí, claro mami, feliz cumpleaños. No, no es mi cumpleaños, Victoria. Ah sí, es loma, ya sabía. Feliz, este, este, feliz, este, feliz, día de las madres. Ah, sí. Ah, no, ¿cuál feliz día de las madres? ¿Cómo que cuál feliz día de las madres? Pues yo te di la vida, me tienes que felicitar. ¿Me ves con cara de disfrutar haber nacido? Victoria. Y a mí nadie me ha dado regalo, ¿eh? Pero tú no eres mamá. Pero estoy bien mamacita. No, ya en serio, Victoria. Ay bueno, muchas gracias mami, muchas gracias. Por nada, porque después sí me hiciste nacer y para colmo me das al Ricardo de hermano. Ouch. Sin ofender. Te entiendo, pero qué mal que pienses eso, hija. ¿Vas a ayudar? No, en serio, ¿vas a ayudar? No mami, es una broma, obviamente sí. Feliz día de las madres, te amo mami, hasta te compré un regalo. Ah sí, ¿en serio? ¿Qué me compraste? Te compré un desodorante. Ah no, te compré estas flores, mira. Oye, pero estas las... Ah sí, las compró Victoria. Sí, muchas gracias por traerlas, Hugo. Mira mami, feliz cumpleaños. Día de las madres. Día de las... Feliz día de las madres, sí. El abdoma. Feliz día a todas las vikingas que ya están memis. Las amo, sígueme en Instagram. Ay. Hola hermosa, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Me peleé con mi abuela, ¿qué pasó? Ah, ok. Bueno, yo traje a la mía para resolver la situación que se dio. Me acabo de pelear con una anciana, ¿eh? No creas que no soy capaz de pelearme con otra. No, no, no. Ya la cosa está resuelta. Tenemos una propuesta. Ah sí, ¿y ahora cuál es? ¿Que le caiga golpes a tu nieto? No, no hermosa, no es esa para nada. ¿Me vas a devolver el restaurante de mi hermano o no? Sí, pero a cambio, en vez de dejar a mi nieto, que es el amor de tu vida claramente, tienes que conseguirme algo. ¿Qué cosa? Yo puedo conseguir cualquier cosa en este mundo, así que pide por esa boca. No es tan fácil, preciosa. No, créeme, sí lo es. ¿Qué quieres? Quiero que tu papá me lleve en una cita romántica. ¿Qué? Una vez más, la gatita 5000 y tu papi norteño 7 se encuentran. No creo que eso sea posible. Recuerda, tú puedes lograr lo que sea, y más si es por el restaurante de tu hermano. Está bien, me convenciste. El restaurante de mi hermano, por una cita con mi papá, tu papi norteño 7. Ay, no puedo esperar a que le digas. Sí, yo tampoco. Ahora vengo, pórtense bien. ¿A dónde vas, mami? Voy al ginecólogo. Ay, pero no tiene ni un año el luguito, ¿eh? Tú de verdad no pierdes tiempo, mujer. Victoria, solo voy a revisión, no estoy embarazada. ¿Y qué te van a revisar? Pues voy a que chequen, que todo esté en orden, que esté bien de salud, todo. Oye, ¿y tú tienes ginecóloga o ginecólogo? Ginecóloga, Victoria, ginecóloga. Aunque de todos modos, los ginecólogos son muy profesionales igualmente, pero yo tengo una ginecóloga. Ay, bueno, nada más pregunto. Es que te encanta estar molestando, de verdad. No puede hacer uno absolutamente nada que tú buscas la manera de estar molestando. Oye, pero no te alteres, que se lo pegas al bebé. Que no estoy... Me voy. ¿Qué haces, mamá? Nada. Te observo. ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Yo por qué iba a querer algo más que ver a mi hermosa hija, que es una madre increíble? Ay, casi me convences, mamá. ¿Qué quieres? ¿Me prestas dinero? Es para comprarme una comidita, mija. Es que no he comido nada. ¿Si es para eso o es porque quieres ir a las apuestas? Bueno, está bien, mija. Es que tengo un viejo ahí que me ha estado ganando y ya se me acabó el dinero. ¿Me das? Mamá, lo que tienes es un vicio. No te voy a dar nada. Vete. Si no me das dinero, le voy a contar a tu hija Victoria todo lo que hiciste malo cuando tenía su edad. ¡Mamá! A veces uno tiene que ser el malo, mija. Ten. Y jamás le des un mal ejemplo mío a mis hijos. No, no. Mientras reciba yo mensual, yo no les digo nada. Ay, este es el colmo. Te toca a ti, yo lo hice ayer. Claro que no, yo lavé los platos ayer, Victoria, y antier, y antes de antier, y un día antes de eso, y todo el mes que ya pasó los he lavado yo. Bueno, sí, ya sé, pero es que yo no quiero hacerlo. No, ya estoy harto, yo no soy tu criado. ¿Y si te pago? Bueno, pues si me pagas y aceptaría. ¿Ves como si eres mi criado? ¡Victoria! Bueno, piedra, papel o tijera. Ok, a ver, piedra, papel o tijera. Gané, yo puse tijera y tu papel. Es que esto no es papel. Entonces, ¿qué es? ¡Cachetada! Vete a lavar los trazos, Ricardo, y deja de estarme molestando. Pero, Victor... Estos niños de hoy en día nada quieren hacer. Hola, buenas tardes. ¿Está Victoria? ¿Y tú quién eres o qué? Ah, no, más bien, ¿quién es usted? Su papá, ¿por qué? No me diga. Tiene mucho tiempo que quiero conocerlo. Es un gusto para mí poderme presentar. Yo soy el no... Es un amigo de Victoria. Es mi amigo, amigo de Victoria. Amigo mío. Se llama Máximo, aunque no es lo máximo. Vamos, Máximo. Fue un gusto, eh. Hasta luego. Hola. Oye, Ricardo, ¿cómo está eso de que tu hermana tenía novio y tú no me habías dicho nada? En primero no es su novio, porque ella no quiere. ¿Y no creí que fuera necesario? Ah, no. ¿Y la deja tener novio así como así, tan chiquita que está? No, ¿cómo crees? Máximo se lo ha ganado. Yo se la puse difícil. No es como que llegó así como así. Ah, bueno. Eso, mijo. ¿Qué hiciste? Lo amenazaste, le pegaste. No, no. Mucho peor. ¿Cómo así? ¿Qué le hiciste? Le prohibí venir toda la semana. Solo lo dejo venir los miércoles y viernes. Oye, diablilla, es que me estaba comiendo unos cacahuates y los regué por todo el piso. Bárrelo. Bárrelo tú. No, hombre, ¿cómo crees? Eso es trabajo de mujeres y yo soy hombre y yo no lo voy a hacer. Así quedó bastante limpio. Te falta ahí. Ah, ok. Listo. Hola, Victoria. Ay, hola, Ana. Justo hoy voy a ir a verte. Qué casualidad. Mira, ten tu cochino dinero. Pero, ¿pero por qué? No hiciste lo que te pedí. No, ya sé que es mucho dinero, pero no voy a traicionar a Ricardo. Pero ya habías aceptado. ¿Y ahora cómo me voy a deshacer de su novia? Pues yo que sé, Ana. Tú haz la regla, te las conmigo no cuentes. Sí, sí, vete. Y deja a Ricardo en paz. Hola, Vic. ¿Estás bien? ¿A quién le gritas? A nadie, Ricky. Deberías valorarme más. ¿A dónde? ¿Qué pasó? Ay, no te voy a hacer el favor porque quiero mucho a Ricky. Deme todo lo que tengas. Esto es un asalto. No, no, no. Ya no traigo nada más. Oye, Vic. ¿Por qué has estado actuando? Espérame. Bueno. ¿Ana? ¿Cómo que te asaltaron? No, no, espérame. Ya voy para allá. ¿Cómo que la asaltaron? ¿Le quitaron todo? Sí, Victoria. Voy por ella. No, ni caso, Pedro. Señor de Victoria. Quítate la chamada, Josué. Ah, sí, es cierto. Discúlpeme. Es que es la primera vez que hago esto. Sí, siempre hay una primera vez para todo. ¿Lo tienes? Sí, aquí está. Tenga. No te traiciones, Ricardo. Pero tampoco a ti, dinero. Feliz año nuevo, familia. Pues nuevo sí es, pero feliz así que tú digas. Seguimos todos viviendo en la misma casa. Yo tengo que seguir aguantando el olor de Ricardo. El hedor de Ricardo porque eso ya ni siquiera es un odor. ¡Victoria! Yo al 31 me puse un calzón rojo para que me vaya bien en el amor, ¿eh? Yo me puse un amarillo para hacer mucho dinero este año. Pero, ¿cómo? ¿No se lo tenían que dejar una semana entera? Victoria me dijo que para que funcionara me lo tenían que dejar una semana. Todavía lo traigo puesto. ¿Cómo crees, Ricardo? Obviamente tu hermana no lo dijo en serio. Hazme el favor y vete a bañar ahora mismo, Ricardo, y cámbiate. Con razón hueles así, Ricardo. ¡Me chocas! Ay, eso que apenas empieza el año. ¡Oiga, no hay jabón! Señorita Victoria, aquí están sus herramientas para torturar. Gracias, Josué. ¿Vas a hablar? ¡No! Ok, sálganse todos. ¿Cómo? ¡Que me dejen sola con ella! Ok, mija, ok, ya nos vamos. ¿Con qué vamos a empezar? ¿Usted cree que le haga algo malo? ¡No, no creo que lo... ¿Ahora vas a hablar, sí o no? ¡No! Ok, ya no se oye nada, no creo que se... ¡Ay, Josué, tenemos que entrar! Sí, señora. Victoria, mija, ¿qué tal? ¿Qué le hiciste? No se mueve, quedó traumada. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Josué, métele en arroz. ¿Cómo? Sí, para que se destrabe. Mija, ¿qué tanto le hiciste que quedó así? Nada, le enseñé una foto de Ricky en calzones. Siempre funciona. Señorita Victoria... Ahora no, Josué, estoy hablando con mi evita. Es que es algo urgente. ¿Que ahora no, Josué? ¿Qué te pasó en la cara? Se me escapó. ¡No! ¿Cuántos traes hoy? Traigo tres. ¿Cuántos quieres? Dame los tres. ¿Traes dinero? Creo que te hagas dinero, si no, no hubiera vendido a comprar. Ven, toma, pero no pueden ser los tres a la misma vez, ¿ok? Se puede saber... ¿Otra vez estás vendiendo a Victoria chocolates antes de la comida? Atapada. No, mija, se los... Nada más se va a comer uno ahorita. ¡Ya se comió los tres, mira! Ay, Dios mío, me siento increíble. Ya habíamos hablado de esto un montón de veces, ma. Por favor, que sea la última vez. ¿Es en serio? Sí, mija, te lo prometo. Ya no va a volver a pasar. Ok, ya me voy. ¿Te veo mañana a la misma hora? Por supuesto que sí, Vita. Ay, por Dios, cálmate, mija. Hola. Bianca, amiga, ¿qué haces aquí? Vengo a prepararlos, a prepararlos a todos ustedes. ¿Para qué? ¿Qué pasó o qué? Es Máximo, mi hijo. Le va a pedir que sea su novia Victoria. Y yo le dije, hijo, algo sencillo, no sé, unas rosas, un cartel, algo así. Compró caballos. Es que ese niño es raro. Sí sabes que hablas de tu hijo, ¿verdad? Acéptalo, es raro. ¿Y tú estás de acuerdo con que Máximo y Victoria sean novios? Porque digo, tu hijo es un niño ejemplar, tu hijo es un ejemplo a seguir. Mi Victoria, digamos que no tanto. ¿Qué? Máximo, lo único que comía antes de conocer a tu hija Victoria eran quesos gourmet y ahorita se agarra y se para en cualquier esquina y se traga siete tacos. Eso es algo bueno, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que era tener que conseguir salmón traído directamente de Europa porque el de aquí le sabe rarito? ¡Claro que es algo bueno! No, no, si es que a veces a mí me desespera. Ya estoy listo. Ay, qué nervios. También le compré una mantarraya. ¿Ves? Vamos a hablar en algún momento. Ah, bueno, pues. ¿Cuáles son tus intenciones con mi hija? Única y solamente amarla y cuidarla, señor. ¿Pero de qué me hablas, mínimo? Mi nombre es Máximo. Pero si solo tienen doce años, ¿sabes lo que hacía yo a tu edad? ¿Sabes lo que hacía yo a tu edad? Me paraba a las tres de la mañana, me paraba a mi papá para irme a trabajar al rancho, hombre. No andaba coqueteando, chomaco. Pues es que, señor, yo no soy de rancho. Ah, o sea que eres de cuna de oro. No, no me refiero a eso, señor. No, pues entonces te voy a tener que llevar para el rancho. Señor, yo en mi vida he tocado un animal. Ah, no. Pues ahorita los vas a ayudar a nacer. ¿Qué? ¿Y sabes cómo nacen los terneros? ¿Cómo? Pues hay que meterte dentro de la vaca para que lo jales. Ah, ya lo he decidido. ¿Quieres tener una oportunidad con mi hija? Pues te la vas a tener que ganar trabajando en el rancho. Al menos puedo llevarme mis botas de lluvia. Pues si no te molesta que se te embarren de caca. Ah, oh, shit. Literal. Vikingos, como saben, hoy es día de las madres. ¿Todavía no encuentras el regalo perfecto para darle? Pues yo les vengo a contar que el mejor regalo para mamá es un amigo kit que ahora es 5G y muchísimo mejor si se lo das con saldo y listo para estrenar. Es muy fácil ya que siempre hay un punto de recarga cerca como tiendas, supermercados, centros de atención a clientes, o por medios electrónicos, páginas de internet, cajeros automáticos, ClaroPay y mucho más. Así que dale gracias a mamá regalándole un amigo kit y ponle una recarga. Que siente el amor y aprecio que ella siempre nos da. Ay, te amo, mami. Recuerda que esta promoción es válida solo en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla o Tlaxcala. Que pasen un feliz día de las madres. ¿Tú no te ibas a ir a una reunión? No, ¿por qué? No me dejó mi mamá. ¿Y dónde está ella? ¿Se puede sacar su licencia? No, no pude sacar nada. Cien personas hay delante de mí. Hay una fila larguísima y yo la necesito para mañana porque tengo que viajar. Ah, ¿y es tan urgente? Porque yo te la puedo conseguir. No, Victoria, porque a cambio vas a querer que te deje ir al cumpleaños y ya te dije que no. No me vas a chantajear. Como tú quieras, mami. Mi oferta sigue en pie. Sí, es que... Espera, me está hablando mi jefe. Dígame, Ramón. ¿Cómo que quiere que el viaje sea hoy? No, no, es que no tengo mi licencia. No, 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 es que no tengo cómo conseguirla. No. Sí, yo me las arreglo. Ok. Sí vas a poder ir a la fiesta. ¿Me la puedes conseguir? Sí, mami, eres la mejor. Voy a ir preparando mis maletas. Te portas bien. Bueno, ¿qué pasó, Ramón? Te lo agradezco mucho, ¿eh? Te debo una. Ah, no, tú ya me debías una. Estamos empatados. Excelente tarde. Adiós. Este es Ramón. Oye, Vita, ¿a quién le vas a dejar tu herencia? ¿Victoria? ¿Cómo le preguntas eso a mi mamá? Pero si ya está más vieja que Tutankamón, ya está a punto. Hay que adelantarse. Bueno, ¿y tú para qué quieres mi herencia si tienes más cosas que yo? Es que yo sé que tienes un collar en una caja que vale el triple de todo lo que yo tengo. ¿Cómo sabes? Me lo dices cada vez que te emborrachas. Tengo que dejar de tomar. Pero no me dices dónde está. Y no lo vas a saber nunca. Está en tu sótano, ¿verdad? Puede ser. Enterrado en el patio de tu casa. Tal vez. Ya, dime. No, ese me lo llevo yo conmigo a la tumba. Ah, pues va a tocar desenterrarte. ¿Cómo, perdón? Nada, que yo siempre voy a amarte. No serías capaz. ¿Cómo crees que conseguí el anillo de mi bisabuela? ¿Me vas a dar el collar o no? Sí, voy por él. ¿En serio hiciste eso, Vic? No, usé la misma técnica para conseguir este. A ver, Susana, explícate. ¿A qué te refieres con que Ana no lo logró? Pues es que las dos fuimos a incendiar el lugar de tu enemigo número uno. ¿Cómo dijiste que se llama? El ruso, ese. Pues fuimos a incendiar su lugar como nos lo pediste y las dos entramos juntas. Pero cuando yo salí, ella no salió conmigo. O sea, ¿me estás diciendo que Ana...? Puede ser también que se la hayan llevado. Es que si el ruso la tiene, ¿por qué no me ha llamado para chantajearme? Y si es así, pobre Ana, la debe estar pasando muy mal. Mientras tanto... ¿Ahora qué quieres? A ver. A ver, o sea, si notas que llevo el día entero con la misma ropa, ¿no me puedes prestar otra cosa? Ten, ropa de nuestro último prisionero. A ver, o sea, ¿pretendes que use ropa de segunda mano? Eso es súper ecológico. Yo soy súper ecológica. Así de que cuando vaya a comprar ropa y me quieren dar bolsas, no las acepto y meto todo en mi bolsa de piel de cocodrilo australiano en peligro de extinción. Oye, es falsa. Sí, seguramente. Y otra cosa, ¿me puedes regalar tantita agua? Pero no de la llave, es que ya vi que te la tomas de la llave. Pues es la única que hay. ¿O sabes qué? Mejor. Te encargo un Starbucks, un green matcha, y que le pongan crema batida encima, porfa. Leches lactosada, obvio. A ver, ¿sí ves que esto no es un restaurante? Obviamente sí lo sé, veste el lugar. Si quieres te puedo ayudar a arreglarlo. Pero sí sabes que eras mi prisionera, ¿verdad? Por eso, tengo muchísimo tiempo libre. Y de paso, ¿sabes qué? Te puedo hacer algo en el cabello, te lo podemos arreglar y que te veas súper elegante y súper top. No, gracias. Ay, bueno, tú te lo pierdes. ¿Me prestas tu teléfono? No te voy a prestar nada, eres mi prisionera. Puedes avisar dónde estamos para que vengan a buscarte. Ah, solo quiero checar mi Insta. ¿Sabes qué? Ahora vengo. Tenemos que buscar la manera de averiguar si el ruso tiene a Ana. Sí, claro. Ah, tengo que atender. Voy a hablar con Chiqui. Bueno. Hija, ¿me puedes decir cuánto tiempo tengo yo que aguantar? Esta mujer me está volviendo loco. Pa, solo llevas un día con ella, por Dios. Pero es intolerable. Solo aguanto un poco más, ¿ok? Ya casi logro nuestro objetivo. Ok, pero apórrate. ¿Y si salimos de shopping? Te lo ruego. Oye, Ricardo, me acabo de enterar que trabajas en el museo donde tienen la estatua más valiosa del mundo. Sí, yo la vigilo. ¿Ves? Un trabajazo. No, hombre, trabajazo, ¿eh? Oye, déjame ir a verla. No, Vic, no permiten la entrada a menores de edad. Ándale, Ricardo, déjame colarme por la noche. Bueno, está bien, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Estás aprendiendo, ¿eh? Unos puñetazos te voy a meter, Ricardo. Victoria, ¿qué tal mi mamá te escucha decir groserías? Le digo que me las enseñaste. ¿Me dejas entrar o no? Bueno, está bien. ¿Y me ayudas a robármela? ¡Victoria! ¡Es Roma! Ya tengo quien me ayude. ¿Qué? No, nada. Buenas tardes, señorita Victoria. ¿Qué haces aquí, Josué? Hoy es tu día libre. Bueno, quería venir a ver cómo está y a darle una noticia. A ver, dime. Una de nuestras fábricas está fuera de control. Están cambiando absolutamente todo. Eso no puede ser posible, Josué. Para entrar a las fábricas se necesita mi huella. Al parecer alguien la consiguió. ¡Sergéi! Eh, Sergéi está en prisión. ¿A qué te refieres con que Sergéi está en prisión? Eso es imposible. Pensé que eso había sido obra suya. Usted ha sido la única persona que ha logrado hacerlo. No, yo no fui. Yo no mandé a Sergéi a ningún lado. ¿Y cómo que están haciendo cambios? La única persona que tiene permiso para hacer cambios y no los haría... ¡Ricardo! ¿Su hermano Ricardo? Me mintió. Ricardo, Ricardo, no. Su alter ego. Enrique Malo. ¿Enrique Malo? Es una larga historia, Josué. Luego te explico. ¿Bueno? Hermana, lamento haberte mentido, pero es por tu propio bien. ¿Es por mi propio bien? Esas son mis fábricas. Donde se te ocurra ponerle un dedo encima a alguna otra. Se me va a olvidar que somos hermanos, ¿me oíste? No, no, no. Eso es algo que jamás debes olvidar. La familia está primero, ¿recuerdas? Y lo estoy haciendo por ti. A partir de ahora, yo voy a encargarme de todo. Ya comencé por Sergéi. ¿Tú acabaste con Sergéi? Eso es imposible. Mis capacidades están muy por encima de las tuyas. Solo que no había tenido oportunidad de demostrarlo. Ricardo, basta. No voy a permitir que me quites ni que destruyas por lo que he trabajado tantos años, ¿oíste? Victoria, entiéndeme. Ahora todo es mío. Lo hago por tu bien. Escúchame, Ricardo. Es tarde. Está fuera de control, Josué. Es momento. ¿Estás segura, señorita? Esto es una guerra entre él y yo. Y definitivamente voy a ganar. Aquí están. ¿Segura que es momento? No pienso perder a mi hermano. Dámelas. Hola, vikingos. Acompáñenme a hacerme mi rutina de noche para el cuidado de la piel con los productos de la nueva edición limitada de la Bello Nivea y Destroyer. Primero voy a usar la Nivea Creme para hidratar mis codos. Son estas latitas súper lindas, perfectas para llevar a todos lados. También traen los personajes de Friducha, Virgencita Please y Mexican Power. Luego utilizo la Bella de Cereza, mi favorito para hidratar mis labios. También trae uno de mora y uno original. Me encantan porque dejan mis labios súper hidratados todo el día. Y ya por último uso la Milk Nutritiva en mis brazos y piernas. Mantiene hidratada mi piel hasta por 48 horas. Me encanta cómo deja mi piel. Amo cómo todos los productos llevan los personajes icónicos de Friducha, Virgencita Please y Mexican Power. Es edición limitada. Corría a conseguir el mío antes de que se acabaran. Pruébenlos y me cuentan qué tal les parece. Victoria, hija, ¿me trajiste lo que te pedí? ¿Qué cosa? ¿Qué me pediste? Estoy harta de tener que decirte las cosas una y otra vez. Te dije cuatro veces ya que me fueras a buscar el pan que me iban a cerrar la panadería. Son más de las cuatro ya. Ya deben haber cerrado. Pero, pero nada, estás castigada. Es que... Es que si aquí está el pan, sí lo compré. Ay, qué mala. Hija, pues perdón. Es que como me preguntas de qué hablo, pues asumí que no lo habías comprado. Gracias. Pues asumiste mal porque yo estoy una persona responsable. Bueno, perdón. Gracias. Ay, muchas gracias, Huguito. ¿Por qué esa cara? ¿Es en serio? Ten. Siempre es lo mismo contigo. Nunca haces un favor ya gratis. Hermana, vengo a pagarte lo que te debo. ¿Qué me debes? Pues ya ves que desde hace años te pido a cada rato prestado y nunca te los pago. Pues encontré esa libreta donde tengo anotado cuánto te debo. Mira, diez mil pesos. Y aquí los traigo, ten. Si quieres, cuéntalos. Ay, no te preocupes, Huguito. No hace falta. Yo confío en ti. Pero creo que no notaste que no leíste bien. Te falta un cero. Son cien mil. ¿Eh? Ah, cierto. Pues después nos vemos y te voy pagando poco a poco. Sí, no pasa nada. Si para darme estos diez mil te tardaste tres años, ¿cuándo me vas a dar los cien mil? ¿Cuándo me jubile? No, ¿cómo crees? Yo lo consigo antes. Adiós. Aquí te voy a esperar sentada, ¿eh? Porque pues uno se cansa. Bueno, al menos recuperé diez mil. Oye, mija, ¿me das diez para las apuestas? Ten. Gracias, mija. Que Diosito te lo pague. No, hombre, me va a tener que dar el cielo. Buenas tardes, mijos. Hola, buenas tardes. ¿Suegro? Hola, suegro, dice este, oilo. Sí, es que ya le pidió a Victoria que fuera su novia. Y ella le dijo que sí. ¿Qué? Hombre, tan loco. Mi hija no puede tener novio. Está muy chiquita. Hasta que tenga unos cuarenta años, más o menos. Ay, Aurelio, tú hasta te llevaste a Máximo al campo para probar si era digno del amor de Victoria y le dijiste que sí. Pues sí, pero porque pensé que a la Victoria no lo iba a aceptar. Si la diablilla es bien grosera, bien amargada, te cae mal. Eh, eso es porque me parezco a ti. No, no puedes tener novio. ¿Cómo crees? No, pues si yo no te estoy pidiendo permiso, si ya tengo. Ah, sí, pues si quieres ser novio de la Victoria, vas a tener que hacer la iniciación que me hizo a mí y a la pa de su mamá también. ¿Cuál iniciación? Tienes que pelear contra un extraño. ¿Qué? Es broma, hombre. Ah, me había asustado. Es contra mí. Bueno, pues quise hacer esta reunión para que los tres convivamos un rato y ustedes se conozcan más. ¿Y yo para qué iba a querer conocer a este? A ver, a ver, yo a ti no te he hecho nada, ¿eh? No sé ni para qué hiciste esto. Pues yo tampoco. Bueno, pues es que yo quería ir... Voy a ir por agua. Eh, ¿qué tal te las ha pasado? A ver, par de viejos decrépitos, ¿qué manera es esa de despreciar a mi mamá? Tú. Te voy a meter un puñetazo en la cara que te voy a mandar a mis ranchos, pero el que tengo en China. ¿Y tú? Oye. A ti te voy a meter otro que la cara se te va a poner como la de nosotros de una vez. Así que o si aguantan o me van a ver a del pedazos de... Ya vine, ¿de qué hablan? Pedazos de jamón y que eso voy a traer para disfrutar de esta reunión. No, no, hija, no hace falta. Si quieren la terminamos. No, hombre, mija, era broma. Mamá, la estamos pasando súper bien. ¿En serio? Sí, amor, era broma. ¡Ay, qué bueno! Bueno, yo ya me iba, ¿eh? Sí, es hija mía esta, ¿eh? Sí, se ve. Oye, hija. ¿Qué? ¿Perdón? A mí no me estés volteando los ojos, ¿eh? Vete a tu cuarto. Ok. ¿Y ahora está qué? Sí, ¿eh? Anda bien mal educada. Yo no entiendo. Yo no entiendo por qué hace esas cosas. ¿Quién se las enseña o qué? No, ponle mano dura, ¿eh? Que no te andes volteando los ojos. No, yo ya estoy harta de esto. Yo ya estoy harta de tener que explicarle las cosas una y otra vez. ¿Sabes qué, ma? Hazte cargo tú. ¡Ugh! Yo no. ¿En serio? ¿Qué? ¿Tú eres la culpable de eso? Claro que no. ¿Yo qué? ¡Ugh! ¡Otra vez! Oye, ma, ¿no has notado que Victoria anda más sensible? Sí, mi hija, sí está medio sensible, pero es porque, pues ya sabes, ya creció. ¿Ya? ¿Ya? Hace como cuatro días. ¿Y por qué no me dijo nada? Porque pensó que Dios le estaba cobrando todas las cosas que ha hecho y que se iba a... Bueno, lo bueno es que está un poco sensible, no tanto. ¡Ugh! Mis orejas están de lado hoy. No, hija, está normal. ¡Están de lado! Sí está un poquito sensible, ¿no? Mi hermana me acaba de decir que me quiere. Esa no es mi hermana. Ay, Dios mío. ¿Cómo están, Pardín Servibles? ¿Están listas para su prueba número tres? Sí, estamos listas, pero porque estamos aquí en la casa, ¿no se supone que deberíamos estar en el lugar donde nos vas a hacer la prueba? No, porque esta prueba tenemos que planearla antes de hacerla. Ay, pues, ¿qué es o qué? ¿No viste mis historias de Instagram? Publiqué a ver si mis seguidores adivinaban cuál era la siguiente prueba y la mayoría acertó. Vamos a robar un banco. ¿Qué? Al fin van a conocer cuál es mi especialidad número uno. Yo no me voy a robar nada, Victoria. Ah, bueno, entonces rechaza la prueba y automáticamente gana Susana. No, obviamente sí lo voy a hacer, era broma. Perfecto, no quiero preguntas. Esto es lo que va a pasar. Tú, Ana, entrarás por la entrada principal vestida como cualquier persona. Solo que pareces en la moda. Y mientras eso pasa, tú, Susana... ¿Por qué me toca llevar una gorra agropecuaria? Ni modo. Mientras eso pasa, mientras Ana entra por la entrada principal, tú entrarás por la parte de atrás diciendo que traes la comida de los empleados. Traigo sus sándwiches. Sí, adelante. Gracias. ¿Y tú? ¿Dónde se supone que vas a estar tú? Oye, Susana, no traes vacas, ¿eh? En eso, Ana, te vas a sentir mal y te vas a desmayar. Estás embarazada, esa es tu excusa. Ay, Dios, alguien que me ayude, me siento mal. Ay, ayúdenle a alguien que la ayude, por favor. Voy a buscar un médico. Susana, tendrás tiempo suficiente para abrir todas las cajas y llevarte todo el dinero. Jamás pensé que iba a hacer esto en mi vida. Yo me encargaré de prender la alarma de incendios. Ay, perdón, no sabía que no se podía fumar. Ay, ya me siento mucho mejor. Es el embarazo. Vámonos, que se está enseñando el lugar, vámonos. Salimos, Ana y yo, por la puerta principal y tú, Susana, te vas por la de atrás. Bueno, eso salió mejor de lo que esperaba. Bueno, la verdad no alcancé a agarrar tanto, pero fue muchísimo. Sí, eso siempre pasa cuando eres novato. O sea que tú también eres novata. Excelente, chicas, esto fue un empate. Nos vemos mañana. Pero, ay, bueno, la verdad ni siquiera estoy como para quejarme. Traigo la adrenalina al cien. Nos vemos mañana. Bye, nos vemos mañana. Sí, bye. Ay, ayuda, alguien que la ayude, por favor. Voy a buscar un médico. Soy la mejor. ¿Quieres saber cuál es la siguiente prueba? Tú la vas a escoger. Ve y escribe en las historias de mi Instagram cuál es tu idea y puede que ganes. Nos vemos mañana. Quiero todas las fábricas y máquinas funcionando las 24 horas. Necesitamos hacer que todo lo que sea de Victoria pase a ser mío. Entendido, joven Ricardo. Gracias, Josué. Puedes irte. De verdad, es que no puedo creer que seas capaz de hacerle algo así a tu propia hermana. Lo estoy haciendo por su bien. Eso dices porque el Ricardo que hay dentro de ti quiere sentirse bien consigo mismo. Pero los dos sabemos que no es así. ¿Hacerlo por su bien? Quitándole lo que más le importa que son sus negocios y sus cosas. No lo entenderías, Antonella. Tal vez somos hermanos de sangre, pero no crecimos juntos, así que tú no tienes hermanos. No sabes cómo es. De haber sabido que eras este tipo de persona, jamás te habría buscado. Hasta nunca, Ricardo. ¿Por qué tienen que ser tan raras? ¿Victoria? Sí, soy yo, Antonella. Tengo algo que contarte. Josué te está traicionando. Está ayudando a Ricardo. ¿Qué? ¿Cómo crees? Ese traidor de porquería que no sirve para nada. Señorita Victoria. Tiene que ser creíble. Lo odio. Inútil Josué de porquería. Bueno, solo quiero agradecerte por ser buena conmigo y dejarme ser parte de tu vida, aunque al principio no lo hacías. Ya no quiero formar parte de la vida de Ricardo. No pensé que fuera la persona que es. ¿En serio? Ah, bueno, entonces en ese caso vente. Aquí estoy con Josué. Está de mi lado. ¿Cómo no me di cuenta? Estamos armando un plan y vamos a acabar con Ricky. Excelente, voy para allá. Hola, vikingos. El día de hoy les voy a mostrar lo que traigo en la pañalera de Huguito, que considero que es lo esencial para todas esas mamis y papis primerizos que, como yo, necesitan una ayudita. Primero, pañales, obviamente. Toallitas húmedas. Bepantén para las rozaduras en la piel. Yo lo uso también cuando le cambio su pañalito. Varios cambios de ropita por si ensucia o mancha su ropita, etc. Toallitas para su boquita por si regresa su comidita o babea. Un gorrito y una mantita para el frío. Agua por si tu bebé ya está comiendo papillas. Un kit de primeros auxilios. Y por último, un juguetito para entretenerse y divertirse. Y bueno, esto es lo básico y esencial que opino debe llevar toda mamá o papá en su pañalera. Comenta si me faltó algo que consideres importante. Los amo. Bye. Ok, empezamos. Animal que empieza con R y tiene un cuerno. Victoria. Chicado. Ya, déjame. Es rinoceronte. Es que a ti también te pusieron los cuernos, animal. Ma, por favor, dile algo. Ya, Victoria. Deja de molestar a tu hermano. A ver, segunda pregunta. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Sucia. Es correcto, Victoria. Muy bien. ¿Cómo sabes? Es que ella se mudó la es de Ricardo cuando lo dejó, ¿verdad? No es cierto. O sea, sí es cierto. No es mentira. O sea, a ver, el juego se trata de hacerme miserable a mí. Ya basta, por favor, los dos. Vamos a jugar bien. A ver, tercera pregunta. Animal que tarda más en bañarse. Y lo puedo decir, ¿eh? ¿Sí? ¿Puedo? Es en serio, Victoria. Ya de... Ya no juego. Me voy. ¿Qué? ¿Es en serio? Ni siquiera dije cuál era. Bueno, a ver, ¿cuál era? No, sí, iba a decir Ricardo. Dios mío. Tienes dos opciones. O me entregas el cuerpo ahora mismo, o voy yo y lo traigo y me traigo el tuyo de paso. ¿Con quién hablas, Vic? Y dos de fresa, por favor. ¿De qué hablabas? Pedí helados. ¿Quieres? Ah, sí. Encárgame uno de vainilla. Ay, Dios mío. No, ya no queda de vainilla. Concéntrate, Ricky. Yo sé que no hablabas de helados. Yo sé que hablabas de... ¡Cuerpos! Ricardo, no andas metiéndote en lo que no te importa. Sí me meto porque soy tu hermano. Y si andas en malos pasos, yo voy a detenerlo porque yo debo protegerte y cuidarte y lo voy a hacer. Hija, ya llegaron los dos maniquíes que encargaste. ¿Que te los pasen a tu cuarto? Sí, mami, porfa. ¿Ves? Ah, eran maniquíes. Lo siento, Vic. Tienes una mente retorcida, niño. ¿Tú crees? Deberías ir al psicólogo. Ok, me voy ahora mismo. Sí, sí, cose. José, ya llegaron los maniquíes. Ven por ellos. Y cámbialos por ya sabes qué. Y tráeme un helado que ya se me antojó. Bye. Hijos, ¿con quién les gustaría quedarse en caso de que yo no estuviera? Ni que Dios lo quiera. ¿De qué hablas, ma? Yo ya sé a qué se refiere. En caso de que ella... ¿Con quién nos quedaríamos? Pero eso ya está hecho. ¿Cómo crees? Yo no he hecho ningún papel de absolutamente nada. ¿Te acuerdas que una vez te pedí que me firmaras una hojita que era un permiso para ir a un campamento de la escuela? Era tu herencia. ¿Qué? Sí. ¿Y qué dice o qué? Pues básicamente dice que yo me quedo con absolutamente el 100% de todo lo tuyo, pero a cambio tengo que cuidar a Ricardo. ¡Pero yo soy el mayor! Bueno, al menos me da gusto que te preocupes por tu hermano y te quieras hacer cargo de él. Ah, y que tengo permiso de hacerlo sobrevivir con lo mínimo. ¡Victoria! Bueno, al menos puedes enseñarme ese papel. Sí, déjalo, busco. Es que está con el de mi papá, el de mi abuela, el de mi tía, el de mi hermano. ¿Tienes la herencia de todos? No, todos me dieron permiso de ir al campamento. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó, mija? ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué soy bueno? Nuestra hija está incontrolable, ¿eh? Pues ahora, ¿qué te hizo o qué? Ah, no, su problema no es conmigo, es contigo. Yo solo te aviso para que estés preparado. ¿Preparado para qué? Para que me pagues más, porque lo que me das mensual no es suficiente. No manches, Victoria, te mando medio millón de pesos al mes, mija. Pues no me importa, quiero más, porque ya me enteré que hay por ahí cierta novia a la que le andas haciendo donaciones. Ni que te gustara tanto la caridad, fíjate. Pues es que se lo gana. ¡Ay, Dios mío! El punto es que quiero más. Pues fíjate que no te voy a... ¡Ah, yo ya sé de qué se trata esto! ¡Estás celosa! ¡Claro que no! O sea, la papá no puede tener novia. ¿Y tú también estás celosa o qué? A mí no me metes, ¿ok? Mira, mija, aquí al que manda soy yo y no te voy a dar más dinero. Pues fíjate que estoy de acuerdo contigo, pero ya te robé tu billetera. ¡Adiós! ¡Ven aquí! Hola, Ricky, te tengo una propuesta. ¿Qué quieres? Te voy a hacer cualquier favor a cambio de que limpies mi cuarto y laves los trases que mi mamá ya me regañó. ¿Cualquier favor? ¿Súper sí? Ah, perfecto. Pero tienes que firmar este contrato para que cumplas con tus deberes. Ok, aquí dice, Ricardo será mi sirviente por un día entero y tiene que cumplir con cada cosa que yo le pida, ¿ok? ¿Ves? Simple. Solo una cosa, tienes que incluir que no hay maltrato físico de por medio ni insultos. Ah, bueno, está bien. Anótalo. Listo, ya lo firmé. Ten. Gracias, Ricky. Puedes empezar por mi cuarto. Listo, Vic. Ya van a dar las doce. Ya estuve todo el día haciendo todos tus quehaceres. Ahora sí, ¿me puedes hacer mi favor? ¿De qué hablas, Ricky? Masajéame los pies. No, ya terminé. Recogí tu cuarto, lavé tu ropa, la doblé, la guardé. Pues sí, Ricky, pero ya firmaste el contrato. Por eso, el contrato decía que iba a ser tu sirviente por un día. Ay, Ricky, es que no leíste las letras, chicas. Siempre debes leer las letras, chicas. ¿Qué letras, chicas? A ver. Ahí dice Ricardo, será mi esclavo de por vida. No, Victoria, no se vale. Pues, ¿qué crees? Yo no voy a cumplir con esto. No, Ricky, tienes que hacerlo porque si no te voy a demandar. Claro que no. No serías capaz. Ah, ¿no? ¿Acaso te acuerdas de nuestro primo Norberto? ¿Quién es Norberto? Exacto. No cumplí uno de mis contratos. Victoria, ¿qué le hiciste? Digamos que está en donde es mejor que no se te resbala el jabón. ¡Victoria! ¡Mamá! ¿Y ahora qué fue? Victoria me hizo firmar este contrato que dice que voy a ser su sirviente por un día. Y ahora resulta que las letras chiquitas dicen que voy a ser su esclavo de por vida y que mi alma le pertenece. Ay, ya está bueno ya. A ver. Ya no es válido este contrato. Ya lo rompí. Ya no sirve. Ay, no, mamá. ¿Qué? No leíste las letras chicas de la parte de atrás. Y a ver, ¿qué dicen? Ay, dice que la persona que rompa este contrato va a tener que cumplir con lo que le tocaba a la persona anterior. O sea que tú vas a tener que ser mi esclava ahora. Ya no es válido. Ya lo rompí. Tengo copias. Bueno, pues igual no lo voy a hacer. ¿Acaso te acuerdas de nuestro tío Pascual? ¿Quién es Pascual? Exacto. Oigan, ¿alguien sabe qué me puedo tomar para levantarme el ánimo? Es que ando un poco triste. Pues mira, yo te puedo conseguir algo que te va a levantar, pero así, mira. ¿Victoria? ¿Que tú nunca has comido chocolate o qué? Ah, sí, sí, sí. Eh, consíguele chocolate a tu hermano. Yo mejor me voy. No hablaba de chocolate. Hablo de coca. ¡Victoria! La Coca-Cola te levanta así cuando se te baja el azúcar. ¿Qué le pasa a ustedes, gente? ¿Cuál es su problema? ¿Sabes qué, hijo? Mejor te consigo yo algo para que te relajes. Supongo que te refieres a un masaje o algo así. Hierba. ¡Enfermas! La hierbabuena en un tecito te cae. Esta gente está mal, ¿eh? Sí, sí, no te digo. Y se supone que tú y yo somos las locas. Yo te voy a pagar, pero tienes que hacerme el favor. Tienes que lograr que Ricardo deje a la novia esa con la que anda. Sí sabes que está súper mal que yo haga que mi hermano deje a su novia por dinero, ¿verdad? Pues sí, pero lo vas a hacer, ¿no? Pues claro que lo voy a hacer, pero no quiere decir que esté bien, ¿no? Bueno, cuando esté hecho, me llamas. Sí, sí, yo te llamo. Una cosa, Ana. ¿Qué, qué? ¿Por qué sigues atrás de Ricky? ¿Por qué no vas y buscas a alguien más? Es que aunque no lo creas, Victoria, yo cometí un error. Yo amo a Ricky. Yo no sé para qué preguntar. Sí, ya vete. Bye. Oye, Vic. ¿Qué te pasó, Ricky? ¿Qué pasó? Dime. ¿Qué tienes? Cálmate. ¿Con quién estabas hablando? Con nadie. Es que estaba pensando unas cosas en voz alta. Oye, ¿cuándo viene tu novia a la Susana a distancia? Se llama Susana, Victoria. Y ya pronto se las voy a presentar. Te va a caer súper bien. No creo. ¿Qué? Nada, que no puedo esperar para conocerla. Qué bueno, Vic. Ya me voy. Sí. Ay, lo vales. Continuará. Dios mío, estoy muy preocupada. ¿Dónde estará Victoria? ¿Por qué se fue? Buenas tardes, señora. Josué, ¿supiste algo? ¿La encontraste? No. Moví todos misilos. Su gente la está buscando. No aparece por ningún lado. ¿Y tú, Ricardo? Ya pregunté, ma. Nadie la ha visto. Y ya revisé su cuarto y no hay nada raro. ¿Buscaste bien? Bueno, más que la anciana china que tiene en su clóset que le da masajes cuando se estresa. ¿Qué? La intenté sacar, pero dice que ahí vive. Da muy buenos masajes. Ay, Dios mío. Bueno, ayúdenme a pensar. Ya hablé con la loca de Úrsula. Ella no la tiene. Entonces, ¿dónde está mi hija? ¿Y si le pasó algo malo? Ma, ¿y si más bien no quiere que la encontremos? No, Vic no haría algo así. Al menos la avisaría, Josué. Sí. Voy a tener que tomar medidas extremas. ¿Qué haces? ¿A quién le escribes? A su papá. Continuará. Cuando eres hijo mayor. Hola, ma. ¿Puedo ir a...? No. Pero, ¿ni siquiera te he dicho a dónde voy? Que no. Cuando eres el del medio. Hola, ma. ¿Puedo ir a una fiesta? ¿Te conozco? Soy tu hija. ¿Tu hija del medio? Ah, sí, sí. Claro. Ve. Cuando eres el menor. Oye, ma. Me voy de fiesta, ¿ok? No me esperes. Despierta. Te amo. Bye. Espérate, espérate. ¿Te llevo? ¿Te doy dinero? ¿Es en serio? Hola, Vic. Oye, te busqué por todos lados. ¿Dónde estás? Ah, es que vine a mi departamento. Ah, ¿a cuál de todos? ¿Te demoras mucho? No, aquí en unos cerquitas. Cinco horas en la Ciudad de México. ¿Estás en la Ciudad de México? ¿Haciendo qué? Estoy en un viaje de negocios, Ricardo. No molestes. ¿Y le dijiste a mamá? ¿Negocios de qué? Sí, ya le dije. Y negocios, pues, de... de relajación. Ah, te fuiste de paseo, ¿verdad? Y no nos dijiste. Ay, bueno, Ricardo. Ya era hora. Trabajo mucho. Bueno, solo prométeme algo. No gastes tanto como la otra vez. Sí, no te preocupes. He comprado muy poquitas cosas. Bueno, es que estoy muy preocupado. Me dejaron cuidando a Huguito y no lo encuentro por ningún lado. Ah, no. Ni idea. Adiós, Ricky. Sí, diviértete. ¿Y ahora qué hacemos, Huguito? Ya compramos demasiadas cosas. ¿Sí? Yo peño igual. Hay que ir por más. A ver, Victoria. A ver si así entiendes. Si Pablito tiene ochocientas manzanas y se le olvidan quinientas sesenta en su cuarto, ¿cuántas tiene ahora? ¿Sabes que no tiene? Buena memoria. ¿Por qué? ¿Cómo se le van a olvidar tantas manzanas en su cuarto? Si fueran cinco, pero quinientas sesenta, pues damos a Cristo, Pablo. No, Victoria. Es un ejemplo. A ver, si tiene ochocientas y como es muy amable, les regala quinientas sesenta a su amiga Sofía, ¿cuántas le quedan? ¿Y por qué se las iba a regalar a Sofía? Porque mejor no las vende y gana dinero, invierte notas y gana más y se vuelve rico. Que solo es un ejemplo para tu tarea. No, no. Pablo está mal. Mija, pero es muy fácil. Ay, mija, ¿por qué gritas? A ver, mamá. Si Pablito tiene ochocientas manzanas y les regala quinientas sesenta a su amiga Sofía, ¿cuántas le quedan? ¿Y por qué se las iba a regalar? Porque mejor no las vende y se va para las apuestas. ¿Verdad? Muy fácil, ¿no? Y lo que yo digo. ¿Eh? ¿Por qué gritas? Esto tampoco tiene nuestra cara. Es de tu especie. Victoria, tienes que entender que no todo el mundo tiene tu cara. Pues ellos se lo pierden. ¿Me dejas cargarlo? Está muy bonito. Sí, a ver, agárralo, pero con mucho, mucho cuidado. Sí, sí, a ver. Ay, tú vas a ser mi aliado. ¿Cómo te sientes, amor? Bien, estoy bien. ¿Qué se supone que haces? Ah, ya le hacía... Él lo hizo solo, ¿eh? Hija, por favor, limítate a enseñarle lo que yo te permita enseñarle. Está bien. Victoria, ¿qué haces? ¿Qué? Le estoy dando una papa frita, hombre. Ni que eso fuera ilegal, no manches. A ver, Dami, no le puedes dar papas fritas, no le puedes dar comida, no le puedes dar nada. Él solo toma leche. Ay, ni que pueda, vaca. No, hija, así es con los bebés. Ay, bueno, está bien, qué aburrido. Bueno, lo voy a llevar a su cuarto. Ahora vengo. Hola, a ver, ¿dónde está mi bisnieto? Ya se lo llevaron a su cuarto, Vita. Pero no me dejan enseñarle nada. No, hija, pues es que con los bebés es así. ¿Estaremos pensando lo mismo? Yo creo que sí, ¿lo decimos? Dale a la una, a las dos, a las tres. Hay que robárnoslos. Hay que ir por una torta, hay que robárnoslos en la noche, hija. ¿Pero de verdad pretendes tú que yo permita eso? ¿Sí? Sí, pues sí, hay que llevárnoslo en la madrugada. Hay que enseñarlo a manejar. Dale buena idea. Continuará pendientes de la sorpresa en mi Insta. Hola, buenas tardes, psicóloga. Hola, Ricky, ¿cómo estás? Oye, tu consulta no es hasta el próximo mes. No, la de hoy es para mi hermanita. Buenas tardes. Hola, tú debes ser Victoria. Por lo que Ricky me ha contado, eres muy necia. ¿Cómo lograron traerte? Perdí una apuesta. Ah, entonces no vienes por tu propia voluntad. El único loco en mi familia es Ricardo. ¿Yo para qué iba a venir? Creo que tenemos mucho de qué hablar. Ven por ella en dos horas, Ricky. Sí, adiós. Hola, ¿cómo te fue, Vic? Me encantó, Ricky. ¿En serio? Sí, lo único que hicimos fue hablar de mí. Es genial. Qué bueno, Vic. Si quieres, espérame atrás en lo que pago tu consulta. Ok. Wow, muchas gracias, doctora. ¿Cuánto le debo? No quiero volver a ver a esa niña nunca más. ¿Cómo, perdón? Es un monstruo. Pero, doctora, que ha hecho cosas terribles. Pero, y no se arrepiente. Ay, mejor me voy del país. Hola. Ay, Vita, por tu vida. Pensé que era Susana. ¿Quién es Susana? Susana Distancia. Ah, tu novia. Y es que ahí en mi cuarto está Ana, su ex. A su mijo, ¿eh? No, Vita, es que la asaltaron y la tuve que ir a buscar. Casi se le junta el ganado. Eso yo le dije. Pero no. Es que Susana no sale de su clase hasta las tres y son la una. ¿Clases de qué o qué? Va a clases de inglés y de francés. Ay, mijo, y le pagan. Me hubieras dicho, yo le enseño. ¿En serio, Vita? Sí, Vita habla francés, inglés, portugués y chino. No manches, Vita. Sí. Con que se tome un vinito primero. Y si me das tequila, te añado árabe. ¿Es en serio? Se pasan. Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Sabes qué? Voy a ir a ver a Susana, su clase. Y le voy a platicar todo lo que pasó. Y le voy a decir que Ana está aquí. Yo te recomiendo que le digas a Ana que te deje en paz. La acuerdas de aquí y no digas nada. No, Victoria. Yo no soy así. Le voy a decir. Y yo cuando vengas te voy a decir, te lo dije. Ay, ya, Victoria. Ya me voy. Qué tal el Ricardo, ¿eh? Yo no entiendo qué le ven. Acompáñame a tomarme un vinito. Ándale, pero me hablas en coreano. Continuará. A ver, ¿qué les regalaron por San Valentín? Ay, a mi Hugo me regaló unas flores bien bonitas y un collar precioso. A mí tu papá me regaló una botella de vino carísima de París. Pero fíjate que casi ni me pegó. Entraste por la ventana de mi cuarto y dormiste en el piso de mi baño. Ah, no me acuerdo. ¿Y a ti, Vic? ¿Qué te dieron? No, nada. Nada, este. Una cosa sencillita. A ver, ¿qué te dieron? Dinos. Pues este mes me compró un terreno allí en Cancún. ¿Cómo? Una casita. Me regaló una casita allí en Cancún. ¿Máximo te regaló una casa en Cancún? Sí, pero es que yo no quiero regalos tan caros. Victoria reacciona, claro que quieres. Bueno, el problema es que luego yo también le tengo que dar cosas así de caras. Victoria, dije, eres rica. Puedes regalar cosas igual de caras. ¿Por qué te duele? Has de creer que me hice rica regalando cosas. Bueno, a ver, ¿tú qué le diste? Unas galletas. Al menos le compraste algo. Se las robé a las niñas que vienen a ofrecerlas aquí en la puerta. Ay, Dios mío. Hola, ya llegué. Estoy lista para ganar esta prueba. Ah, pues ni tan lista porque yo llegué primero. ¿Y alguien sabe dónde está Victoria? ¿Están listas para el Big Fier? No. Más que lista. Yo también. Eso creen. Iniciaremos con la primera prueba. Josué, tapa de los ojos. ¿Qué? ¿Cómo que tapa? No, ¿cómo que tapa? No. Sean bienvenidas, señoritas, al Monte Everest. ¿No nos podrías decir que había un poquito de frío? Dios, vaya que eres débil. El frío es mental. Ah, sí, claro. Esta es su primera prueba. Tienen que escalar esa montaña. Y la primera que llegue, gana. ¿Qué? O sea, ¿pretendes que escalemos el Everest? ¿Quieren luchar por la voz de Ricardo, sí o no? Sí, sí, ahora mismo. Pues que comience el reto. A la una, a las dos. Ya no puedo más. Todo sea por Ricardo. Todo sea por Ricardo. ¿Es en serio, Victoria? Estás loca. Esta prueba está muy difícil. No lo van a lograr. ¿Muy difícil? ¿Creíste que eso era todo? Ahora sí. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Nos están disparando balas de goma! Pásame mis vinos. Parece que tenemos una ganadora de hoy con nuestra primera prueba. Punto para la Susana a distancia. ¿Y cuál es la siguiente prueba, Vic? Aún no sé cuál elegir. Lo pondré en votación en Instagram para que los vikingos decidan. Ve a votar. Oye, Victoria. Llegamos a los 13 millones. ¿Qué haces? Pues la última vez que fue... Nada. Estoy platicando con Fernando. Tu peluche me da miedo. Parece como si tuviera vida y me juzgara. ¿Qué te va a andar? Entonces llegamos a los 13 millones. ¡Ricardo! Tenemos que encontrar el lapicero que nos hace viajar al futuro antes de que alguien más lo encuentre. Sí, es cierto. Pero ¿dónde puede estar? Oigan. Esto acaba de aparecer en mi mano así como así. ¡Nada más no lo vayas a apretar! ¡Má, te dijimos que no lo apretaras! Ay, seguramente ya estamos en el futuro. Siempre pasa lo mismo. Pero como que algo se ve diferente esta vez. Estas son las mañan... Es una alpaca. ¿Qué habla? Oye, Vic. ¿Quién es esta gente? ¿Esto es algún tipo de broma o algo así, Vic? No, no es una broma. Están en la dimensión alpaca. ¿De qué hablas, Fernando? ¿Cómo es que hablas, Fernando? Mi nombre es Máximo. Sí, su nombre es Máximo. ¿Tú quién eres, niña, eh? ¿Y a ti qué te importa o qué? Estoy a punto de pelear con una alpaca. Eso es nuevo. Creo que los tacos que me comí tenían algo. Y yo que me los comí para celebrar sus 13 millones. ¿Dijiste 13 millones? Sí, ¿tú crees? Ya somos 13 millones de vikingos. ¿Estás pensando lo mismo que yo? No es cierto. La alpaca va a cantar. Estas son las mañanitas que cantaban bien. Ay, no es cierto. Hoy por ser tus 13 millones, te las cantamos a ti. ¿Saben qué? Voy a ver cómo me regreso a mi dimensión. Sí, sí, me voy a continuar. Y yo también ya no aguanto. Oye, cantas muy bien para ser una alpaca, eh. ¿Insinúas algo? ¿Quieres pelear? ¡Adelante, adelante! Oye, mija, algo raro está pasando. Ya lo he visto todo. Oye, Vic, ¿por qué andan diciendo que compraste mi escuela? Ah, porque fui a comerme unas empanadas y la gente dijo, ¡Hades es la dueña! Pues, ¿por qué vas a ser Ricardo? Pues, porque la compré. ¿Y para qué o qué? Pues, porque tú me lo pediste. Me dijiste que había sacado malas calificaciones y que te ayudara a resolverlo. Pues, yo compré la escuela y ya no tienes malas calificaciones. No, Victoria, me refería a que me ayudarás a estudiar. Ay, Ricardo, ¿tienes un modo muy raro de resolver las cosas? Yo tengo un modo muy raro de resolverlo. ¿Y ahora qué voy a hacer, Victoria? Ese es el único lugar donde no me das plata todo el tiempo. Ay, Ricardo. Bueno, al menos aunque seas dueña de la escuela no significa que tengas que estar ahí. ¿Qué? Pues, es que le grité a tu maestra y renunció. ¿Y eso qué tiene que ver...? No, Victoria. Soy Miss Vic para ti. ¿Cuántos dos más dos? Ay, Dios mío. Ah, es que... Victoria, ¿vita? A ver, hijo, pero respira, cálmate. No, es que... ¿Quieren enseñarlo al bebé a... A jugar? Eh, que además enseñarlo a jugar. Ya sabes, para que se divierta. Ah, hijo, pero no te tienes que poner así por eso. No, ma, ¿quieren enseñarlo? Si sigues hablando voy a hacer que te dé más asma. A jugar, ¿quieren enseñarlo a jugar? Ay, Ricardo, hijo, estás mal, eh. Nada más me preocupas en vano. Voy a ir a checar al bebé, de hecho. Ahora vengo. Ya, Ricardo, deja de andar de chismoso. Victoria, es un bebé. ¿Cómo lo van a enseñar a manejar? No manchen. Ay, Ricky, si te sigues quejando te voy a tener que mandar al hospital. No vas al hospital por un pequeño ataque de as. Ya entendí, ya entendí. A ver, inhala y deshinala. Es que se pasan en serio, me preocupan. A ver, ¿qué hago para que te sientas mejor? ¿Dónde está tu aparato de este...? No, es que ya no tengo. Necesito otro o un tanque de oxígeno. ¿No tendrás un tanque de oxígeno? Ah, sí, sí, tengo aquí uno guardado. Ah, no, espérate, se me olvidaba que no soy un señor de 90 años. ¡Ya, Victoria! Ah, ya, mira, ya se te está pasando, ya estás agarrando color. Sí, sí, ya se me pasó. Ya estoy bien, gracias. Bueno, está bien. Yo ya me voy, es que tengo unas cosas que hacer. Vas a enseñarle a manejar, ¿verdad? No, después de esto, ¿cómo crees, Vicky? Ah, qué bueno, qué susto. Voy a preparar mi avión a ver si lo puede pilotar. Ay, Dios mío. Oye, Vic, ¿te acuerdas que la última vez que el ruso, tu peor enemigo, y Susana, su hija, mi ex... Yo no entiendo esta familia a veces. Bueno, ¿te acuerdas que estuvieron aquí y le metiste un sartenazo a cada uno y les dijiste que les perdonarías la vida, pero solo con que no los volvieras a ver nunca más? Sí, ¿por qué? Hola. ¿Se puede saber qué caramba haces en mi casa? Le dices tú o yo. Decime qué. Es que estamos saliendo. ¿Qué? ¿De qué? ¡Ah, nuestra mujer está loca! ¡Se acuestó a tu exnovia! La gente puede cambiar, Victoria. La gente puede cambiar, sí, pero las víboras locas como tú, no. Bueno, pues vas a tener que lidiar con eso, Victoria, porque Susana y yo somos novios ahora. Ah, sí, ¿y qué pasa con tu ex, Ana? Ana ya lo superó. De hecho, habló con mi papá y decidió perdonarnos. Y luego dicen que yo soy la loca. Y bueno, no quiero que hagas absolutamente nada para evitar nuestra relación. Ok. ¿Por qué lo dices tan tranquila? Yo no he dicho nada. Dijiste que no ibas a hacer nada, Victoria. Ni siquiera he hablado. ¿Sabes qué, Susana? Terminamos. ¿Qué? ¿Se puede saber qué haces en mi casa? Vine a verte, preciosa. Vine a verte, preciosa. No me vienes a ver hace como un mes tiene. Discúlpame, te lo puedo explicar, pero ¿por qué estás tan enojada? ¿Cómo que por qué soy enojada? Pues porque no habías venido. Igual es un poco porque tengo hambre, pero más porque no habías venido. Pues no pensé que fuera tan importante. No sabía que me querías tanto. Ah, no, no, no es porque te quiero, ¿no? Es que uno se imagina cosas, ya sabe, uno se preocupa. ¡Cállate! Y a ver, ¿cómo es eso que le andas diciendo a mi papá que tú eres mi novio? ¿Qué te pasa? Pues es que pensé que teníamos algo. ¿Qué vamos a tener, Máximo? Tú y yo no tenemos nada que ver, somos amigos nada más. Si me dieras un beso, sabrías que no te sientes así. Sigues parando el pico y te lo destrompo. Es que es la verdad. Si me besaras, sabrías de verdad lo que sientes por mí. Que no voy a sentir nada. Es más, mira. Guácala. ¿Sabes qué? Me voy. No, pero no voy a hacer los problemas. No, no sentí nada. Gánate, Victoria. Ah, en su máquina. Apenas te levantas, son las 3 de la tarde. Para empezar, buenos días. Tardes. ¿Y en segunda? Pues, ¿qué tiene? Pues no sé, Victoria. Tienes que empezar a tener días más productivos. Ay, sí, como si tú hicieras la gran cosa. ¿Qué haces tú en tu día? Bueno, yo me levanto a las 4 de la mañana, salgo a correr, desayuno, me baño, me voy a la escuela desde las 6 hasta las 12. Regreso, voy al gimnasio, luego como, ayudo a mamá con los quehaceres. De ahí me pongo a hacer mis tareas o proyectos, de ahí me voy a trabajar desde las 7 hasta las 9. Regreso, seno, me baño, me acuesto a dormir y así hasta el otro día. Ay, oíte, ya me cansé. Me voy a regresar a dormir. ¿Es en serio? Sí. Oye, Ricky, ¿cómo te sentiste al ser raptado? ¿Qué tienes, Ricky? ¿Qué te pasa? Te traumaste, ¿verdad? Victoria, acabamos de llegar a los 10 millones. No me digas eso, Ricky. ¿Es en serio? Sí, mira. ¡10 millones! No te creo. Mi momento ha llegado. Ay, no. Vita, tenemos que hacer algo. Métela en el cuarto con Úrsula. Sí, sí, sí. Vamos, Ricky. ¿Qué hacen? ¿Qué haces? Suerte. ¿Con qué? Estas son las mañanitas. Ay, Dios mío. ¿Qué contar? Ay, Dios mío, esto es verdadera tortura. Va el rey David. Hoy por ser... No puedo taparme los oídos. Tengo todas las manos. Ayuda. Te las cantamos a ti. Mátenme mejor. Jodas, Ricky. Uy, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Me tocó ir al dentista. ¿Y cómo está? Ya, más o menos. No, tú no. El dentista. Sí, Carlos. ¿Es en serio que me estás preguntando por el dentista cuando a la que le acaban de sacar un diente es a mí? Es que la vez pasada te enojaste tanto que le inyectaste anestesia en una pompa. No puedo creer que estemos hablando de eso. Aparte ya ni siquiera es el mismo dentista. Pues sí, ni modo que te atendiera otra vez. ¡Cicado! Bueno, perdón por preguntar. ¿Cómo te sientes tú? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Sí, necesito algo. Tú dime, ¿qué hago? ¿Me regalas mil dólares? ¿Es en serio, Victoria? ¿Qué? Tenía que intentarlo. Bueno, me da gusto que estés bien. Y tu dentista también. ¿Y tu dentista también? Ya no podemos ir. Victoria se enojó, lo amarró a una silla y le sacó un colmillo. ¡Ay, Dios mío! Ojo por ojo. ¡Hola, Dicky! ¿Qué tienes? Nada, Vic. Bueno, es que hay una página de internet que me ha estado molestando. Es una página sobre mí. Publican cosas mías, me mandan cosas y se burlan de mí. Te envío el link. ¿En serio? ¡Nadie se mete con mi hermano! Pues sí, pero ya intenté reportarla y no hacen nada. Pues si me das 10 chocolates, la hackeo, ¿eh? ¿Y eso se puede? Sí. Bueno, se supone que no debo, pero de que puedo, puedo. Sí, tú hazlo, por favor. Ok. ¡Ay, qué buena seguridad tienen! Listo. Ya quedó. Te lo agradezco mucho, hermana. Eres la mejor. Voy por tus chocolates. Sí, no hay de qué. ¡Ay, soy una crack! ¿Y esta notificación? Te han tirado tu página. ¡No! ¡Era la mía! ¿En dónde estoy? ¡Hola! Me encanta tu frase. Estás en el infierno. ¿Qué? Pero si yo me acabo de acostar a dormir ahora mismo. ¡Nope! Eso es lo que creíste durante el trance, pero te ahogaste con un chocolate y ahora estás aquí. Cuidadito y le cuentas a alguien de aquí eso, ¿eh? Y tú ha de ser el de los cuernos, ya sabes, como mi hermano Ricky. El mismísimo. ¿Y por qué te ves igual que yo? Digamos que mi forma natural tiende a asustar a las personas que escojo recibir. O sea, ¿no recibes tú a la gente? Eh, no. Pero Victoria es Totolongo. Tenía que conocerte. Eres famosa por aquí. ¡Ah, caray! No, pero no te acostumbres. Yo no debería estar aquí. Ay, Victoria, no me vengas con que tú deberías estar ahí arriba. ¿Por qué? ¡Por Dios! No, no digo que allá arriba, pero debería haber un lugar para gente que no es ni tan buena ni mala como yo. O alguien promedio. Algo así como la Ciudad de México. ¿Cómo? Sí, ya sabes. El lugar promedio debería ser la Ciudad de México. No, no voy a hacer eso. Pero bueno, ni modo. Me acostumbraría a que este lugar sea mío. Ah, no. Estás confundida. El lugar es mío. Hasta ahora que llegué yo. Si quieres tener el lugar, tendrás que pelear contra mí. Ah, pues fácil. Listo. Victoria. ¿Qué? Victoria. ¿Qué? ¿Victoria? ¿Qué? ¡Victoria! Ay, ¿qué? ¿Qué pasó? ¡No, Ricardo! ¡Me despertaste de mi sueño! Ay, lo siento mucho, Vic. Estaba soñando algo bonito. ¿Estabas rodeada de muchos perritos o algo? Estaba por gobernar el infierno. Oh. Bueno, ya ni modo. Voy a comerme un chocolate. A ver si ahora no me atragando. ¿Qué? ¡Hola, chicas! Llegó la hora de su prueba final. La prueba que definirá quién de ustedes se queda al fin con el amor de Ricardo. Estoy totalmente preparada. Pues eso espero, porque esto será lo más complicado que van a tener que hacer en toda su vida. ¿Pues de qué se trata o qué? Por si no lo saben, solo hay alguien en este mundo que se puede acercar un poquito a la mitad de lo malvada que puedo ser. El ruso. Mi enemigo principal número uno. Hombre para el cual trabajó Ricardo cuando me traicionó. Por favor, ya supéralo. Conocido por la gente como uno de los criminales más buscados en el mundo y un muy buen amigo mío. O sea, ¿pero no se supone que es tu enemigo? Las amistades y los negocios van por separado. Entonces, ¿cuál es la prueba? Por lo que me han contado, al parecer el ruso, una vez más, está intentando acabar con mis negocios, queriendo poner productos de mejor calidad que el mío. O sea, chocolates. Ah, ¿y qué quieres que hagamos al respecto? Les acabo de enviar a sus teléfonos las coordenadas donde se encuentra una de sus principales fábricas. Quiero que vayan y la quemen. La primera que lo haga y regrese, gana la última prueba. A ver, o sea, ¿quieres que quememos el lugar de uno de los criminales más buscados en todo el mundo? ¿No lo expliqué bien? Pues sí, pero ¿no nos podías poner algo un poquito más fácil? No sé, ¿cómo adivinar el número en el que estás pensando? Bueno, a ver, ¿en qué número estoy pensando? ¿Del 1 al 10? No, cualquiera. 1.887.386. No, era el 4. ¿Están listas? Ay, Dios mío. Que comience la prueba. 10 horas después. Victoria, creo que fue una mala idea. ¿Y si las capturaron, qué vas a hacer? No lo sé, Ricardo, pero tienes razón. Ya deberían estar aquí. ¿No te han llegado noticias? ¿Le preguntaste a tu gente? A ver, espera. Bueno, Josué, ¿sabes algo? ¿Una de ellas lo logró? ¿Qué? Sí, les puse esta prueba porque pensé que ninguna lo lograría. Es que me daba lástima. Han puesto mucho esfuerzo. Ya les sacaré cariño. O sea que una de ellas ganó. ¿Pero quién? Yo fui. ¿Y Ana? No lo logró. ¿A qué te refieres con que no lo logró? Lo siento, Ricky. No. No, espera, Ricardo. No te vayas. Hola, pa. Ya estoy dentro. Gracias. Al principio dudaba que fueras hija mía, perro. Ahora es innegable. Bien hecho, hija. Tú cállate. Buenas tardes, joven Ricardo. ¿Qué opina de que nos veamos en algún lugar para planear cómo nos vamos a adueñar de absolutamente todas las fábricas de la señorita Victoria? Josué, sé perfectamente que estás con mi hermana. Eres la persona más fiel que conozco y jamás la traicionaría. Es algo que admiro de ti, de hecho. Pero no quieras jugar en mi contra porque te va a ir muy mal. Eh, yo no sé de qué me está usted hablando. Yo no estoy con Victoria. ¿De verdad creen que soy tan tonto? Es que siempre lo ha sido de toda la vida. Yo no sé de dónde sacó tanta inteligencia de momento. Dile a Victoria que ni lo intente. No quiero pelear contra mi propia hermana porque voy a acabar con ella. Así que dejen de intentarlo y salgan de mi camino. Tienes razón. Mejor lo dejamos en paz, joven Ricardo. Hasta luego. Ahora es como que cuelgas. Ya colgué, señorita Victoria. Deberíamos ir a su cuarta fábrica. Ahí puse todos sus papeles. Solo que Ricardo no los creyó. Pero ahora nunca sabrá que ahí están sus documentos. Sí, sí, claro, Josué. Vamos a la cuarta fábrica. Ricardo nunca sabrá que estamos ahí. ¿De verdad estos tontos creen que no me doy cuenta que hacen esto a propósito? Sí, lo mejor es que vayamos de una vez a buscar mis documentos allá. Ahora sí cuelga. Sí, vamos. Ay, rayos, dejé la llamada. ¿Se lo habrá creído? Claro que se lo creyó, Josué. Ricardo es tonto. Perfecto. La verdad los documentos los escondí en su casa, en la caja fuerte. Y ya sabe que se necesita su huella para abrir esos. Perfecto, Josué. Entonces nos podemos quedar aquí tranquilos. Así es, señorita. No puedo creer que sean tan estúpidos que no se dieron cuenta de que no colgaron en realidad. Pero bueno, ya sé dónde están las cosas de Victoria al fin. Ricardo está a punto de ganar. Pues mucho gusto, ¿eh? Yo soy Patty, la novia de su papá. Ay, pues bienvenida, Patty. Estás en tu casa. ¿Y en qué trabajas? Tengo mi propio restaurante. Me dedico a cocinar. Ya sabes, atenderlo. Ah, qué bien. Atiendes las mesas y todo eso. Sí, bueno. Y me encargo de preparar los animales antes de cocinarlos de... ¿Qué? Ya. Corto para hacer la sopa. Sí, escuché, ¿eh? Deberías trabajar conmigo. Pues qué bien. Te invitamos a comer y sacostillas. Ah, no, hombre. Soy vegetariana. Esa sí no la vi venir, ¿eh? Ah, bueno. Pues qué gusto que hayas venido a conocernos y que estés saliendo con Aurelio. Sí, no, hombre. Que estamos enamorados. Él y yo nos entendemos súper bien. Como los dos somos de rancho. Sí, ¿ah? Sí, yo también. Yo también le sé muchísimo a todos los de rancho. Y a ti se te caigan las tortillas, mamá. Bueno, pues hasta luego, ¿eh? Adiós. Oigan, ya lo decidí y creo que ya estoy en edad. Me voy a mudar. Ay, sí, seguramente. No, esta vez está en serio. Estuve viviendo apartamentos y todo y me voy a ir a vivir solo. No, pero ¿es en serio? Sí, muy en serio. Me da gusto que estás creciendo, hijo. No, no, pero Ricardo, ¿para qué? Ni te hace falta. Aparte, tú ni sabes cocinar. ¿Cómo le vas a hacer? Mejor quédate. Digo, no, porque yo quiera que te quedes, pero no sabes cocinar. ¿Cómo le vas a hacer? Mejor no te vayas. O sea, ¿te importa lo que yo coma? No, claro que no me importa. Haz lo que quieras. Pero digo, no es necesario que te vayas. Ay, Victoria, me vas a extrañar. ¿De qué hablas, Ricardo? ¡Claro que no! Bueno, al menos el tiempo que me queda en esta casa, ¿crees poderme tratar bien? Está bien, Ricardo, pero piénsalo. No, Vic. ¿Sabes qué? Sabiendo que a ti te afecta, mejor me quedo con ustedes otro tiempo. Claro que no me afecta, inútil. Ay, ¿ven cómo sí me quiere? Que no, inútil. Ok, solo tengo dos boletos para el concierto, así que decídense cuál de los dos va a ir conmigo. Yo, yo voy contigo. No, yo, yo nunca he ido a uno, ma. No, no me pienso aventar esa discusión. Decídense, y ahorita vengo y me dicen. No, pero, ma. Voy a ir yo porque soy la favorita. Claro que no, me va a llevar a mí porque soy mejor portado. Ah, ¿sí? Pues si no dejas que vaya yo, le voy a decir que te escapaste el otro día. Pues yo le voy a decir que reprobaste tu examen de mate. No puedes, porque voy a intentar quedar a la maestra para que me apruebe. ¡Victoria! Yo le voy a decir que escondes cervezas bajo tu cama. Pues yo le voy a decir que andas en negocios turbios. Pues yo le voy a decir que tú le agarras dinero. Yo no le agarro dinero. Ah, no, esa soy yo. Pues yo le voy a decir... Bueno, a ver, ¿por quién se decidieron? Solo tengo dos boletos. ¿Qué? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Creo que sí. Ok, lo decimos y hacemos a la una, a las dos y a las tres. ¡Ja! ¡Vamos a ir, así que yo! Uno de los dos. Estás castigada. Te voy a matar, Ricardo. Ya llegamos, soy lo que le sigue de harta. ¿Qué pasó? ¿Les fue mal en el viaje? ¿Qué tienes? Acá tu señora madre se alcoholizó y no nos dejaron subir al avión y tuvimos que venirnos en camión. ¿Es en serio? Pero si les dije que no se podía tomar. Sí, pero resulta que me lo viniste a decir cuando Vita ya se había tomado como tres vinos. ¿Y qué crees? Le gusté al chofer porque me puso la canción de Señora de las Cuatro Décadas. Diez décadas, dirás tú. Ay, pero bueno, ¿cómo les fue en Dubái? Pues para empezar compré tres camellos que estaban al tres por dos porque dije vaya ganga. Y resulta que dos de ellos eran burros disfrazados. Ah, caray. Y bueno, para quitarme el coraje me fui a las apuestas. ¿Y qué crees? ¡Me gané doscientos mil pesos! No manches, hija. Que luego me agarró esta señora para comprarse comida mágica. Es que yo pensé que era magia como la alfombra de Aladino. Es otro tipo de magia, ¿me entiendes? Ay, Dios mío. Pero bueno, a ver, algo bueno del viaje tiene que haber pasado, ¿no? Pues me encontré un genio de la lámpara. Que venía de un bote de pasillas, pero no era un genio de la lámpara. Sí, que le cumplió solamente un deseo y se fue porque dice que ya no la aguanta. Es que a esta no hay quien la aguante. No hay quien te aguante a ti, más bien. No, no hay quien te aguante. A ti no hay quien te aguante. No me voy a permitir que tú me dejas a mí. ¿Qué tienes, Ricky? Nada, Vic. No te preocupes, estoy bien. ¿Qué es ese moletón que tienes en el brazo? ¿Qué te hicieron? Nada, Vic. ¿En serio que estoy bien? Ricardo, si alguien te pegó y no me estás diciendo, me enojo, ¿eh? Victoria, ya. O me dices que tienes o te saco tres moletones más. Me estuvieron molestando en la universidad y me pegaron. Los voy a matar a todos. Cálmate ya, no quiero que hagas nada al respecto, por favor. Pero tienes que defenderte, Ricky. Por favor, te lo estoy pidiendo en serio y no quiero que llames para averiguar nada ni que le hagan nada al chavo, ¿ok? Ay, bueno, está bien, Ricky. Ya me voy. Sí, vete a descansar, Ricky. José, ¿viste lo que pasó en la escuela de Ricky? ¿Que ya sabes? ¿Y qué le hiciste a ese chavo? ¿Que está en el hospital? Pues, ¿qué le hiciste, José? ¿Que el chiqui le pegó? ¿Qué haces, Vic? Y tres de chorizo, por favor. Encargo de panada. ¿Quieres una? Ah, no, ya me voy. Tres puñetazos. ¡Victoria! ¿Y cuatro de queso? ¡Jodas, Ricky! ¿Qué tienes? Nada, Victoria. Es que mis amigos se van de viaje a Italia, pero a mí no me alcanza para ir. Si te consigo el avión y la estancia, ¿qué me das a cambio? ¿En serio? ¿Diez chocolates? Que sean veinte. Ahora llamo para que te preparen mi avión. ¿Cómo consigues tantas cosas, Victoria? ¿Cómo tienes un avión? ¿Cómo pagas hoteles? ¿Cómo tienes todo eso? Pues, por mis negocios. ¿Y cuáles son tus negocios? ¿Siempre dices que tienes fábricas de chocolates? Pero eso no te lo crees ni tú. ¿De casualidad conoces a alguna persona que dude de mí? Pues, de hecho, no. Exacto. Ay, Dios mío. Mejor no hablo. Bueno, prepara tus maletas. Oye, pero cuéntame de tus negocios. ¿Quieres que te mande a China? No, no. A Italia está bien. Gracias, Vic. Sí, sí. Oye, ma, tengo miedo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que Victoria ha estado actuando muy raro últimamente. Anoche a las tres de la mañana bajé a comer algo y venía llegando con una pala, unos guantes y una cubeta con cosas. ¿A las tres de la mañana? ¿Qué pasó? ¿De qué hablan? ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡De nada! De verdad que es raro eres, Ricardo. ¿Se puede saber qué hacías llegando a las tres de la mañana con una pala y cosas? Y chismoso. Al menos dinos eso. No creo que quieran saberlo. Me voy. Te dije. ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué fue? Victoria hizo algo muy malo anoche, abuela. Sí, pues, ¿qué hizo o qué? Por cierto, mami, ¿puedes hacer algo de comer? ¿Y ahora qué les pasa? Nada, nada. ¿Qué hiciste, mija? Me hubieras dicho para ayudarte. ¿Mamá? ¡Ay! A ver, ya. Para que me dejen en paz. Tengo un huerto. Planto flores. Mi psicóloga dice que es bueno para que controle mis emociones. ¡Ah! No manches, Vic. Nos hubieras dicho. Ya nos habías espantado. Pero siempre pensando lo peor, ¿verdad? Los locos son ustedes. Ustedes deberían ir a terapia, no yo. Lo siento, Vic. Es mi culpa. Ya nos vamos. Ya no te molestamos más. Sí, sí. Báyanse mejor. Josué, necesito que plantes un huerto ahora mismo, ¿eh? Lo haría yo, pero soy tu jefa. Que esté bonito. Hola, ma. Oye, ¿me puedes cuidar mi mascota? Eh, Ricky, eso es un pescado, hijo. Es un pez. Se llama pelusa. Ricardo, ¿le pusiste el nombre de un gato? Aparte, hijo, cuando se refieren a tener una mascota, se refieren a un pececito, no a tener un pescado en una pecera. Bueno, ¿me lo puedes cuidar o no? Sí, sí, está bien. Ahí ponlo encima de la mesa. Gracias. Ahorita vengo. Hola, mami. ¿Me prestas 100 pesos? ¿Y tú para qué quieres 100 pesos? No es para apostar, obviamente. Es para otras cosas que no son apostar. Bueno, ¿sabes qué? Te los presto, pero solo si cuidas a la mascota de tu hermano, que tengo que salir a hacer algo rápido. Oye, vengo. Eh, sí, no hay problema. Una hora después. Hola, ya llegué. ¿Y pelusa? Se quedó tu hermana cuidándolo. Victoria. ¿Qué pasó, mami? Hola, Ricky. La mascota de tu hermano, hija. ¿Dónde está? Eh, pues es que me dijiste de cuidarla, pero no la encontré. ¿Cómo no, Victoria? Si estaba ahí encima de la mesa. No, encima de la mesa solo había una mojalla. Que quedó bien rica, por cierto. ¿Qué tienes, Ricky? ¿Qué te pasa? Victor. Se pone bien raro a veces el Ricardo, ¿eh? Victoria, esa era la mascota de tu hermano. ¿Qué? ¿La mojalla? Se llamaba pelusa. ¿Le pusiste como un gato a una mojada? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues si quieres te voy y te pesco otra, ¿eh? ¡Victoria! Ni siquiera me dejaste darle una muerte digna y echarla por el inodoro. ¿Sabes qué? Ya me voy. Lo siento, Ricky. De todas maneras, se va a ir por el inodoro. Ya sabes, ¿no? Ay, Dios mío. A ver, mamá. Puede que para lo que te voy a decir te quiera sentar. Puede que para lo que te quiero decir te quiera sentar. ¿Qué? ¿Me ves muy vieja o qué? Tengo 35 años. 35 años de que pagaste tu lugar en el cementerio, ¿no? Porque... ¿Por qué? ¡Victoria! Mamá, pon tú que 50. Rato hecho, 50 tengo. No, no, pero ya en serio. Siéntate, anciana. A ver, ya. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Estoy embarazada otra vez. ¿Qué? Ay, hijo, su madre. Pásame una silla, mija. Ay, ya. ¿Por qué se espantan tanto? Si es una bendición ser mamá. Por supuesto que lo es, mija. Pero entonces soy la más bendecida del mundo. Ya, descansa tantito. Sí, no manches. Dile a Lugo que te dé un respiro. Ay, bueno, ya. Solo quería contarte porque estoy muy feliz y contenta y no van a cambiar eso. No, hombre, mija. Felicidades. Y yo estoy muy contenta por ti. Yo no quiero que cambies nada. Estoy muy feliz. Pero no manches, mija. Otro nieto. Tú lo que quieres es que yo me vuelva loca. Eh, que yo te salí tranquilita. Ay, por favor. Eh, no manches. ¿Qué? Ay. Bueno, al menos vamos a tener otra vez con quien experimentar, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, ¿qué pasa si le das tequila a un recién nacido? Ándale, sí. ¿Se pondrá borracho o no se lo toma? No, no, no. No estén inventando. Y a mi bebé no le vayan a dar tequila, por favor. ¿No le han dado uguitos, sí? Se pone bien contento el uguit. No, no le hemos dado. Las voy a matar. No te puedes enojar que estás embarazada y el estrés hay que bajarlo. Tienes razón. Ah, ¿no te puedes enojar? Ah, bueno, pues aprovechando ayer llevé un uguito de antro y se me quedó allá. Lo recogió hoy por la mañana. ¿Qué? Ay, no, sí se puede enojar. Ven aquí. ¿Qué pasa?